Que te quiero demasiado Que me entrego sin medidas Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que un amor así es enfermo Que yo vivo para ti Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen Pues por un amor así Lo que digan por ahí No me deja cicatrices Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Si yo nunca la he olvidado Si yo nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado No me importa si sufrí 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 Gracias.